Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos los tres ya terminando casi el año y bueno, pues les queremos agradecer por todo su apoyo en este 2011 gracias por apoyar Suño Electro que bueno, todavía seguimos con él el año que viene con hasta el final y otras cosas y pues eso es de mi parte y desearles, desearles feliz Navidad, feliz Año Nuevo esperemos que se la pasen muy bien con sus familias que les traigan muchas cosas muchos regalos y como dice Denise, gracias, gracias por todo el apoyo que nos dieron si toman no manejen, es importante sí, por las fiestas la rosca, muchachos pásenla bien con la familia con atorrillito, con chapurrado, nada de acuerdo un abrazo de parte de nosotros y que la pasen muy bien con sus seres queridos y pronto nos vemos el siguiente año seguimos en comunicación via Twitter y Facebook